y qué tal amigos cómo están bienvenidos una vez más al canal el día de hoy estamos en un nuevo blog voy a intentar hacer algo diferente les he estado haciendo muchas preguntas en instagram y en mis streams si todavía no siguen mis streams estoy aquí en la solid ángel y ya saben ya saben que está de moda el tiktok el tiktoks los tiktoks y la verdad he visto muchos que son así como que en pareja y siempre le he dicho a la solinovia que me ayude a hacer uno o que grabáramos uno a ver cómo nos iba pero le vale no quiero ayudar y el día de hoy quiero hacer un blog nada más de uno de esos de uno de esos tiktoks que vi básicamente de que va a una pareja es como un date night como una noche de cita y es este básicamente pues hacer todo aleatorio escoger una botana una escena una película pero es toda la experiencia toda la toda el momento de ir a buscar cada cosa y estar juntos bien romántico todo así que lo va a proponer la solinovia no sabe en este momento y la verdad no sé cuándo vayan a ver este vídeo porque grabé varios el día de hoy pero unos ya saben que son de call of duty una disculpa a los que no les gusten los videojuegos pero estoy tratando de juntar todas mis pasiones juntas todos mis gustos y pues para que les agrade así que vamos a empezar vamos llegando a casa de solinovia vamos a darle la noticia de esto de esta moda que vamos a hacer un reto de tiktok pero bueno reto no sé si es moda o algo así el que te había dicho de las comidas de ir a walmart o algo así date night no tengo hambre buenos días vamos a comprar cosas random cada quien va a escoger una cosa pero es de que así moviendo todo y lo dices ya y donde caiga la mano me parece me parece lo estoy viendo subí historias en instagram y hay gente pidiéndolas a la novia y nada más no quiere salir que no digan que estoy mintiendo aquí está ella yo no soy vlogger ni nada según ella le da miedo ser vlogger no quiere hacer videos para ustedes no le hace caso a los fans vamos a ir a la walmart otra vez como el video del mandilorian de hace mucho si nadie lo vio el vlog y Regina viene preparada con la balsa del súper muy bien el video consiste escoger drinks escoger snacks vamos a escoger algo de dulces y luego algo de papas es video es tiktok pero nosotros estamos haciendo un video ah no es el tiktok no sobre tú bebidas primero bebidas están acá pero bebidas alcohólicas no alcohólicas no que es eso aquí quiero hacer los honores no los veas después te lo vas a memorizar entonces de donde refresco en el tiktok susan gatorade empieza camina estás haciendo checa no estás apuntando enfrente abajo dale rápido 1,2,3 ahí un fucetí de limón guácala mejor durazno muy bien ese mero latinante y Regina se va a llevar uno de estos porque no tienen azúcar y está a dieta ahora chocolates y aquí todavía no bebe bebidas ya sé un Gerber tengo una idea ándale chele los ojos stop 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 picafresos y vomitos manchete vamos por las papas le toca a Regina 1,2,3 stop 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 ay no latinante el cheto o el otro takis, huevos takis, huevos está bien y ahí latinante no man es que es esa madre fueron los rones aquí nunca hay trampa ya que más hacemos otra cosa oye con eso vamos a intentar con otro pasillo una última cosa necesito esto ya en mi vida voy a dejar oliendo los dientes machín voy a la mano y agarra algo edición dulces y chocolates 1 1 y luego yo agarro otro o agarra 2 sí, sí, sí o es así con las dos manos 1,2,3 ahí sí y crunch o es la paleta o es la paleta para eso excelente servicio ¿qué es la paleta? ¿qué es la paleta? No te necesito. A la vez nos corte una chupota. Va a ser una de... drama. Amor y drama. Amor y drama. Ojalá haga un thriller. Es mi opción. Uy. Pues asquerosas las opciones no estuvieron. Hubo una leve mano negra de la parte de Regina. En sus opciones, pero... En general yo creo que estuvo chido. ¿Qué opinas de que todos te conozcan como la Subindove y no como tu nombre natural, original? Estoy muy orgulloso. ¿Por qué? ¡Qué mentira! Este es el resultado final. Lo vamos a probar uno por uno. Y nomás falta lo más importante. Lo de Netflix. ¿Ya le picamos? No sabes qué ver. Reproduce algo. Muy bien el reflejo. Pero en serie... Lo veo hasta que salgo una película. Paternidad. Película. Vean el güey. No manches. No manches. No manches. No manches. No manches. Regina acaba de tener un accidente. La vi a mi doctor Pepe. Y mojó todo. Ay esperancita. Lo de Jack Lo de Jack El Che comandó Tax El drained de vida. Todo antes Cars de 15 años. Ahora, Π control de 15 años. El bizzar. La primera vez. Vamos a 18 segundos. El es alos. Tiene que jol Tal vez. Un recounto. Vamos a probar los matcha pie, pues están buenas, saben a, hay otras parecidas, pero no me acuerdo cuales son, pero bueno, un brindis de pata. Un mordidote ya, despierta de todos, bye, el resto, like, suscríbanse, denle like, suscríbanse, comenten, like, 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 like. Yo lo escucharon, gracias a todos, nos vemos en el siguiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!